En esta década se produce uno de los episodios más importantes de las disidencias internas en el seno de la banda terrorista. Dolores González Catarán Lloyes abandona en 1980 la organización por su desacuerdo con la línea dura de la banda armada. Seis años después, el 10 de septiembre de 1986, es asesinada en su pueblo natal. ETA no está dispuesta a admitir la disidencia en su seno. La dirección militar tiene miedo de que Lloyes sea un ejemplo a seguir. Lloyes, que era una gran líder de ETA, vuelve a Euskadi y demuestra, primero, que se puede resaltar la vida civil. Segundo, que no hay una guerra, porque si hay una guerra, ¿qué hace un general, digamos, paseándose y tomándose sus vinos en Ordizia? No puede ser. Y tercero, hay unas reuniones de los presos de ETA y ellos votan asesinar a Lloyes. Y en el 86, Skubati, que se acerca a Lloyes, le dice, soy de ETA, vengo a matarte y le mata delante a su hijo. Pero es una decisión que ha tomado toda ETA, desde los presos, para cortar el seco de la resurrección, para cortar esa amenaza de que ETA se desangrase, de que los propios ETA se fuesen, que es el gran miedo que tiene ETA siempre. ETA quiso impedir cualquier tipo de opción personal y separada de dirigentes o exdirigentes de su organización. Una advertencia que ETA no estaba, de ninguna manera, dispuesta a aceptar reinserciones individuales, abandonos individuales, y que era una opción, en todo caso, la de sus presos colectivos o la de sus dirigentes, una opción siempre colectiva. ¡Gracias!